¿Qué cuenta gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen de su vida? Vamos recuperando de a poquito la voz. Todavía no venimos a cantar mucho, pero ya estamos ahí, ¿eh? ¿Cómo anda señora? ¿Qué dice el señor? ¿Qué cuenta de su vida? ¿Cómo va todo por ahí? Y aquí estamos, aquí estamos. Vamos poniéndonos las pilas, vamos preparándonos para la misa. Hoy es el día de San Josef... no, no San, viato. Se frearon la moncurada, le faltaba un milagrito para que ya pase para arriba. Así que vamos poniéndole ahí buenas pelas. Un saludo para todos los que nos acompañan. Vamos preparando el corazón. Aguantame un cachito, porque me estaba olvidando un pequeño detalle. ¿Qué es el agua y el vino? Aquí estamos, entonces, con el agua y el vino. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos preparando el corazón. Por ahora vamos dejando la parroquia, la capilla, porque están arreglando, están ahí poniendo los santos, están poniendo también todo lo que son los viacrucis. Así que, bueno, vamos ahí preparando el corazón. Aguante, corazón, aguante. Saludo a la gente de México, saludo a la gente que nos acompaña en distintas partes del mundo. Ahí vamos anotando las intenciones para la Santa Misa. Le pedimos a Jesús que nos acompañe, que nos sostenga, que nos ilumine, para que podamos seguir adelante en este caminito de buscar su presencia y su amor. Bueno, vamos anotando todas las intenciones, vamos pidiéndole al buen Dios que nos fortalezca y acompañe. Muy bien, vamos a comenzar, entonces, la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que en el Beato Seferino Namúncura, Hijo de la Tierra Patagónica, ofreces a los jóvenes un alegre ejemplo de santidad. Concédenos por su intercesión, ser ardientes misioneros de tu reino, para nuestro pueblo, realizando con amor y fortaleza la tarea de cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos ponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados. Tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabe que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el alba de diez cuerdas. La tierra está llena del amor del Señor. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos. Pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. La tierra está llena del amor del Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Estén prevenidos y oren incesantemente. Aleluya. Así podrán comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero a estas les respondieron, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron los otros jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y, señora, señor, bueno, primero disculpe que no tengo mucha garganta todavía. No sé qué pasa, todavía no me estoy recuperando al 100%. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco estamos cantando ahí en óperas, ¿no? Pero bueno, hoy el Señor nos habla de esto. La prudencia. Señora, sea prudente. Señor, póngase las pilas. Sea prudente. Y aprenda a prever en la vida. Hay que aprender a prever. Hay que tener esa capacidad de mirar 10 años a futuro, ¿no? Siempre digo, una vez discutía con una X persona y yo le digo, ¿sabes cuál es la diferencia que tenemos? Es que vos pensás 10 años para atrás. ¿Y cómo vas a resolver los problemas de 10 años atrás? Ahora, y yo, hay veces que sí es verdad que me acelero demasiado, pero pienso 10 años a futuro. Y eso es una cosa muy positiva que la vida también te va enseñando. Aprende a mirar, a proyectar, a pensar cómo vas a ser tu futuro. No puede ser que todo el tiempo estés mirando para atrás, cómo resolver los problemas de antes, cómo mirar las cosas de antes. Mirá allá para adelante. Mirá para adelante porque tenés un montón de decisiones que tomar día a día y que tenés que prever. Tenés que ver cómo vas a llevar tu vida, cómo vas a realizar cosas. Y yo creo que esto también, ¿no? Porque está bien, uno tiene que vivir el presente, que es un poco lo que hablábamos ayer, pero también sabiendo que vas construyendo un camino. Y bueno, la pregunta sería, ¿vos cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo vas piloteando tu vida dentro de 10 años? No puede ser que siempre estés ahí, al full, como bombero. Y ahí entra esta pregunta que siempre te hago, ¿no? ¿Tenés en claro qué es hoy importante en tu vida y qué es urgente? Porque hay veces que estás todo el tiempo resolviendo cosas urgentes y no estás mirando lo importante. Y creo que por acá es donde también pasa tu historia. Pero hay un segundo eje. El novio en algún momento llega. Dios en algún momento va a llegar a tu vida, ¿no? O llegará a la muerte. También a tu vida. Bueno, si hoy te toca morir, está todo listo. Y bueno, tampoco lo digo para que estés pensando todo el tiempo en la muerte. Pero creo que es necesario también tener en claro que hay que dejar algunas cositas ordenadas, ¿no? Señora, señora en su vida, ¿no? Hay algunas cositas que tenés que tenerlas presentes en tu vida. No puede ser que todo el tiempo estés ahí al disparate. Y por último, creo que también es bueno de que vos trates de mirar tu vida con amplitud y plenitud, ¿no? Con amplitud y plenitud. Creo que a veces la imprudencia te lleva a cometer grandes errores. que te llevan incluso a alejarte de Dios y a no mirar a la vida con una proyección en sí, ¿no? Como que tus proyectos se caen. No, mirá tu vida con plenitud. Mirá tu vida desde una actitud mucho más plena. Por eso, pedíle hoy a Jesús esta ayuda. Que te ayude a vos y que me ayude a mí, ¿no? Que podamos pilotear un poquito más, que seamos más prevenidos. No puede ser que estemos todo el tiempo como bomberos, apagando incendios, resolviendo esto, resolviendo lo otro. Mirá un poquito en proyección a tu vida. ¿Cómo te imaginás? ¿Qué querés lograr? ¿A dónde querés dirigir tu vida? ¿Hacia dónde vos te querés direccionar? Pedíle al Señor esta grandeza. De mirar con más proyección. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Señor, por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance de gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sea bondadoso con nosotros, conceda a tu iglesia los dores de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias. Para que los beneficios que te ofrecemos nos ayuden en el camino de salvación en Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros de los ángeles y santos te decimos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que hay en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de ida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Jorge, sacerdote Gandur, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concedele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa herida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempeada de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempeada de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, me guarde, para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriárame. Agua del costado de Cristo, lápame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos, te alado. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente nosotros la obra de tu misericordia. Concédenos tu gracia, para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hagamos una de María, nuestra madre, que nos cuide, que nos proteja, que nos acompañe. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Hasta el cielo no paramos. Gracias por estar ahí. Se me lo cuida mucho, se me lo cuida mucho. Señora, señor. Bueno, disculpe los ruidos, pero como sabe, estamos laburando a full para terminar lo mejor posible para este 29 de septiembre, que es los 50 años de la parroquia. Que Dios te bendiga. Y hasta el cielo no paramos. Chau. Cuídense mucho. Adiós. Hoy no canto porque estoy frity, frity, frity todavía.